¿Qué es mi relación con la universidad? Mi relación con la universidad empezó siendo profesor adjunto provisional en aquella época el 1 de enero de 1965, o sea prácticamente recién terminado. Luego después pasé a profesor titular, después a catedrático de la Facultad de Medicina, donde he estado 50 años dedicado a la enseñanza y de los cuales 42 de catedrático de la Facultad de Medicina. Mis años universitarios han sido muy buenos todos, tanto en una época como en otra, de estudiantes sensacionales, porque era un grupo de personas que vivíamos como una especie de familia, de gran familia, y por lo tanto nos seguimos llevando de tal manera que nos reunimos cada 4 o 5 años y vienen prácticamente todos los que pueden venir. ¿Por qué luché? Pues por obtener un aula grande, por mejorar las posibilidades de enseñanza, establecirlas un poco más modernas y desde luego solicitar en las juntas de gobierno, como de caro de medicina, solicitar lo mejor dentro de lo que era la universidad para mi facultad. La profesora Saez es mi esposa, además ha sido catedrática de la Facultad de Medicina también, y entonces ella ha sido también 40 años profesora, por lo tanto también lo mismo que he dicho yo podría haberlo dicho ella porque siempre hemos estado muy relacionados. Cada uno nos complementábamos en microbiología, yo la parte de medicina preventiva y salud pública, pero hemos estado muy al tanto de las infecciones, de las epidemias y las emergencias de qué iban ocurriendo en la ciudad, porque han sido años también que si el SIDA, la gripe aviar, meningitis, hepatitis, vacunas, o sea que muy movido también. Bueno, pues muchas emociones. Muchas emociones, muchos abrazos, reunirnos con los que vivieron con nosotros tanto tiempo, además con lo que te decía antes, en aquellos momentos difíciles y que realmente eso une más todavía, es decir, en los momentos de dificultades es cuando más unidos están. Y esto nos ha perdido a oportunamente. Y da gracias a la vida que nos ha permitido el poder volver a ver y volver a recordar.